Tres Mucha suerte muchachos Trifásico Trifásico en la pista número uno Punto caliente en la pista número dos Inician su intervención Colocándose sus elementos de protección personal Casco, gafas Guantes, elementos de protección contra caídas Arnés, el cuerpo completo El link de posicionamiento La actividad a realizar es Ascender a través del poste Con pretales Posicionarse en la cima del poste Instalar un mosquetón, un gancho En una tuerca de ojo dispuesta en la punta del poste En la cima del poste E inmediatamente inicia su descenso Tan pronto el primer liniero Retira los elementos de Todos los elementos del poste Inicia su intervención en el segundo liniero Viciéndose El liniero auxiliar El que siempre queda en tierra Solamente los puede conectar a la línea dorsal A la línea de vida dorsal E indicarles si tiene algún elemento mal instalado Solamente indicarles Se preparan Los chaticos Y alta tensión Para su intervención De final De balones Los chaticos Ahorita hacemos el sorteo Para definir la pista Y el juez evaluar Buena, buena, buena Buena Va bien, va bien, va bien Va bien Bien, ahí observamos Que ya los linieros Finalizan su ascenso Para posicionarse E instalar La tuerca de ojo Perdón El mosquetón Sobre la tuerca de ojo Dispuesto en el poste De completo Muy buena demostración Del desempeño Y la agilidad De un liniero Iniciando el descenso Dos de los mejores linieros De esta formación Sin duda Tienen su futuro asegurado Muy bien, muy bien Dale, dale No va a tardar No va a tardar Buena, buena, buena Buena, buena Buena, suyo Bien, muchachos Ya Continúan con su Desempeño En el descenso Del poste Y se prepara El segundo liniero Que iniciará Su intervención Una vez El primer liniero Retire del poste Los elementos Como los fretales Y el anclaje portátil Es de resaltar Que los elementos Que están utilizando Los muchachos Tal cual como los fretales Son construidos Por ellos mismos Parte de la formación Como enseñanza Bueno, ahí podemos observar Que termina su intervención El primer liniero Inmediatamente arranca El segundo liniero Instalando sus elementos De protección personal Y sus elementos De protección contra caídas Bien, observamos que Punto caliente Inicia su desempeño El segundo liniero Al igual que Trifásico Muchas gracias Ingeniero En sus manos Gracias Gracias El segundo linero de trifásico 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 Finaliza su intervención